Diciembre sin duda es un mes donde la alegría, los regalos, el aguinaldo, que por cierto tiene como fecha límite para ser entregado el día 20 y de lo contrario ir a la Procuraduría del Trabajo para exigirle a quienes tienen contrato. Los que son freelance, así se llaman, no tienen acceso a ninguno de estos beneficios. Sin embargo, en todo esto la recomendación y este es el comentario de cuidar mucho, mucho el aguinaldo, porque no se sabe que la cuesta de enero en un cambio de gobierno cómo pueda venir. Y es muy importante siempre asegurar a la familia con un ingreso que tenga de respaldo para quien trabaja y pueda utilizarlo en bien de su familia. Ya los reyes vendrán en enero pero habrá suficiente para poder soportar la cuesta de enero, que a veces vaya que cuesta liberarla.